Traigo en el alma una pena Al saber que no me quieres Pensar que sobre alfileres Me sentí a esperar por ella ¡Uepa! Sobra buen flow, papá El mismo Crispi Te invito a que entre aquí Loqueteprende.com Sobra buen flow, papá Entrate ya Si viera mis pies en pedra De tanto andar tras sus sombras Para que si a estas horas Se entrega a otro cualquiera El amor no tiene lógica, no Carece de entendimiento Yo que me muero por ella Y ella se entrega a otro cuerpo El amor no tiene lógica, no No bastan los sentimientos Yo que le pongo una estrella a sus pies Y ella me dice lo siento Sin amor ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!